Música Dieterle Industrial es una plaza familiar, llevamos más de 35 años dedicándonos a la fabricación de pernos para aisladores de alta tensión, tanto para mercados nacionales como internacionales. Hace más de 5 años decidimos diversificar en el sector de las energías nobles marinas. Nuestra ventaja competitiva son las alianzas establecidas con diferentes colaboradores, proveedores, subcontratistas o clientes. La clave del éxito de Dieterle reside en el equipo humano consolidado, trabajando siempre de la mano del cliente. Por otro lado, el labor apostado fuertemente en mercados emergentes con componente tecnológica e innovadora, en nuestro caso el de las energías renovables marinas. En Dieterle somos conscientes de que el futuro viene de la mano de soluciones y actitudes tecnológicas e innovadoras. Por un lado, desarrollando proyectos que aporten resultados y beneficio mutuo a nuestros clientes. Es el caso de Conectados, un proyecto desarrollado con Tecnalia que simplifica y reduce el coste asociado a las maniobras tradicionales de conexión y desconexión eléctrica offshore. Tecnalia nos ha aportado no solo conocimiento técnico, sistemas de desarrollo de proyectos, metodologías de cálculo, herramientas, simulaciones, sino que lo que más valoramos es el acompañamiento durante la metamorfosis interna de la empresa. Al principio traccionando ellos del proyecto y en fases sucesivas dejándonos liderar cuando éramos más capaces. Si caminas solo te moverás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. ¡K игра! T deck de DRUNTA